Profe Bracamonte, su opinión y la de Rosana con respecto. Grupo A, Sudáfrica, México, Uruguay, Francia. Fíjate, está muy difícil, cualquiera de los grupos están muy bien balanceados. Sudáfrica es el local, tiene un respaldo importante en el seguimiento que le van a dar la FIFA y sus gentes ahí. Uruguay, un partido también muy complicado por el nivel, se conoce bastante bien. Y Francia es el castigado al final de este movimiento que le hace la FIFA para reacomodar las cosas. Le está quedando un grupo muy difícil, creo que México se hace un buen trabajo, puede superar por ahí. Van tres por un lugar, México, Uruguay y Francia, por un lugar. En otras palabras, lo que me dijo durante, estábamos viendo eso, dice que Sudáfrica tiene que pasar aunque le paguen al árbitro. ¡No, no, no! Porque la gente no va a viajar tan difícil para México, te voy a explicar. Sudáfrica, si bien es cierto que es el país de anfitrión, también es el más débil de los cabezas de serie. En el caso de Uruguay y Francia, son las elecciones que entraron en repechaje. O sea, y que además a Francia le quitaron su posición de cabeza de serie que tenía hasta hace unos días. Así que, en ese sentido, yo pienso que México tiene altas posibilidades de pasar la siguiente ronda. O sea, México y Sudáfrica juegan el 11 de junio. Exacto. El partido inaugural. El partido inaugural, así que por primera vez México está jugando mundial. Tempranito aquí en la mañana. Sí, claro. Pero creo que Sudáfrica se va a preparar muy, pero muy bien para este mundial. Bueno, por supuesto, cuando se hizo mundial en México. Dime, Jenny, ¿qué tal cosa? Que los mexicanos también tenemos manos. Sí, total. En Ciudad del Cabo será el partido inaugural. Carlos Calderón, Grupo B. Bueno, el Grupo B es para todos los chees de la Argentina. Van a estar ahí, entrándole a las patadas con los nigerianos, que son muy buenos siempre. Pero en las categorías de abajo, ¿no? Siempre son como muy buenos en las olimpiadas y en las categorías bajas. Pero bueno, ahora van a estar ahí, enfrentándose. Y el otro equipo, que bueno, está en una controversia mundial. Pero pues llegó, llegó y llegó bien la República de Corea a enfrentarse con Grecia. Que es el que yo quería para jugar en donde está Francia. Profe, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, profe? Estoy tratando de encontrar un grupo de la muerte. Todavía no, por nivel y por lo parejo que están. O sea, Argentina con Nigeria siempre es un equipo muy fuerte, muy pesado, de mucha velocidad, de mucha lucha. Corea no se dedica a la velocidad y también Grecia, un equipo de los, bueno, de los importantes en Europa. ¿Nigeria es un profesor de dificilidad? Es difícil, corren, grandotes, meten piernas. Argentina y Nigeria ya jugaron el Mundial de 94 y Argentina ganó 2 a 0. Grupo C. Grupo C. ¿Cómo está el grupo C? Dicen que este es uno de los más fáciles. Vamos a ver qué opina el profe. Está Inglaterra, Estados Unidos, Algeria y Eslovenia. ¿Qué opina, profe? No, tampoco. No es fácil, fácil no es. No hay ningún grupo fácil, claro, o sea, Estados Unidos va a tener dificultad por la forma similar con Inglaterra. Argelia son equipos también el estilo africano, 100%, con más técnica, con más calidad en la forma de jugar. Y Eslovenia es un equipo también con un fútbol muy vertical, muy frontal. Grupo D. Raúl, bueno, Alemania, Australia, Serbia y Gana. Si vamos y recordamos el Mundial de Alemania, yo creo que sería, entonces, Alemania y Australia los querían, pero Gana yo creo que se puede preparar bien para, ¿qué tú crees? Los africanos, Raúl, están en su... ¿Qué por eso? En su tierra, en su tierra. Pero a Australia no les fue mal en Alemania. No, es un equipo que les va a dificultar a todos, no sé si tenga aspiraciones para ahí, pero va a dificultar a todos. Son fuertes, son fuertes, son fuertes. Podríamos decir que este grupo D es el que sería el más fácil de los que... El más D. Para cualquier cabeza de serie. Está Estados Unidos que le puede competir a cualquiera de los tres. Perfecto, Grupo E, Carla Martínez. Nos vamos al Grupo E. Mire, tenemos a Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. Profe, ¿qué opina de este grupo? También muy complicado. O sea, Holanda es de los favoritos, se los ha hecho una mezcla muy interesante de jóvenes. Con gente experiencia de Dinamarca, el juego aéreo lo hace un favorito. Y Japón, la velocidad, la terminación del equipo. Y Camerún, nuevamente, o sea, es difícil. Camerún ha dado sorpresas tremendas. Yo creo que la sorpresa no va a ser Sudáfrica, yo creo que la sorpresa puede ser un equipo como Camerún que pudiera llegar quizás a una semifinal. O Nigeria, Raúl, también. Exacto, o Nigeria. O sea, profesor, que podemos decir que todos los grupos están bien conformados que va a ser buen fútbol el que vamos a ver. Profesor, uno se podría imaginar que Sudáfrica tiene que haberse preparado mejor que nunca para este campeonato. Ahora, vamos a otro grupo donde está otro de los nuestros, que es Paraguay, que es en el Grupo F, ¿verdad? Grupo F. Miren esa composición ahí. Italia. Ay, Dios mío. Paraguay, Nueva Zelanda. Y Eslovaquia. Qué increíble, profe. Italia, tienes que ponerlo como favorito. Paraguay, por el fútbol que está desarrollando, también tienes que considerarlo. Nueva Zelanda y Eslovenia van a chocar por meterse ahí por un segundo lugar. Ay, Paraguay, te estaremos viendo y aplaudiendo. También quería preguntarle, ustedes saben que en Sudáfrica, aunque el fútbol es el que juega la mayoría de la gente, el 98, 99% de la población, el rugby, era el deporte que era el más importante allá hasta el año 94. Correcto. Oye, yo tengo el G. Me gusta porque es Brasil, me encanta, me encanta Brasil. Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal, el grupo G, ¿qué tal? Este, ¿cómo ve? Oye, Angélica, Portugal tienes que considerarlo nuevamente como favorito. Brasil en todos los mundiales es el favorito natural de toda la gente. Corea, nuevamente la velocidad con la que juega, es un equipo muy aplicado tácticamente. Y Costa de Marfil nuevamente de los equipos africanos que van a dar dificultad a cualquiera. Bueno, además, oye, las rivalidades son muy importantes en la historia de los mundiales. Y en el 66 fue Portugal quien elimina a Brasil, aquel Brasil que le impidió a Pelé de ganar su cuarto mundial. Así que eso lo vamos a recordar cuando estemos viendo ese partido. Profe, antes de pasar al próximo equipo, antes de pasar al grupo H, Brasil, ¿usted considera que pueda llegar por sexta vez a agarrar la copa? Tienes que ponerlo junto con España al mismo nivel. A ver, don Francisco. Ok, don Francisco, échese el otro grupo. A ver, ya se lo dejo. España, Suiza, Honduras y Chile. Yo estaba hablando con el profe y en realidad un gran candidato al campeonato mundial es España. Es un gran equipo. Y bueno, ahí con los catrachos tendremos que luchar Chile y Honduras. Según, ¿qué dice usted, profesor? ¿Y Suiza? El problema es que España, lo había mencionado como candidato, Suiza con los jóvenes que acaban de conseguir ahorita el mundial hace un mes. O sea, viene con una inercia de ganador muy importante. Honduras, tenemos que ir con Neida por ellos. ¡Como la representación de Centroamérica! Chile está jugando muy bien. Además, yo quiero resaltar y recordar también otra rivalidad que hace importantes mundiales, que es justamente la de España y Honduras. Porque la única vez que Honduras fue un mundial... En el 82. Especialmente jugó contra España. Bueno, pero el partido queda 1-1 y además ahí se anota el primer gol por un hondureño en un mundial. Pero le damos lucha a todos estos. Ya, verdad. Todo ese tipo de cosas es que uno recuerda el momento del partido. Lo que a mí me tiene emocionado es que ese primer partido en este grupo va a ser Chile y Honduras. Yo que estoy fanático del equipo de España, en el último mundial también se esperaba mucho... Pero ahora ya, o sea, ya dio muestra, ya dio color que puede conseguir. Ojalá, ojalá. Lo único que siento es que un equipo latinoamericano va a tener que salir ahí muy mal. O que pasen los dos latinoamericanos. Pueden pasar hasta los tres. Pero con España está difícil.